Muy pronto la red inalámbrica va a estar completamente habilitada, Giovanni. Es justo por lo que te contratamos, Marisol. Sabía que tú eras la única que podía habilitar esta red. No me explico por qué la señal estaba bloqueada, es raro. El señor Labarta es una persona muy importante y sufre mucho espionaje industrial. No me interesan los detalles, lo único que me importa es que me paguen. No quiero enterarme de nada más. Listo, ya quedo habilitada la red. Eres una chavita muy lista, Marisol. ¿Dónde está mi cheque? Toma, muy bien ganados tus 60 mil pesos. ¡Policía federal, quietos! ¡No, yo no hice nada! Sí, eso lo explicarás en la delegación. No, no sé por qué me tienen aquí, yo no hice nada para que me detuvieran. ¿En verdad no lo sabes? ¿No sabes que estabas cometiendo delitos? No, yo no, ningún delito. ¿Para quién trabajas, Marisol? Trabajo para el señor Giovanni Méndez. ¿Y no sabes quién es Giovanni Méndez? ¿No sabes qué le dicen el Puma? Pues no, ni me interesa si le dicen el Puma o el Fakir. Yo solo trabajo para él. ¿Y para qué te contrató? Ya se lo dije. Le hago trabajos de computación. Soy una experta en computadora. Estoy terminando mi ingeniería en sistemas computacionales. ¿A los 17 años? Sí, a los 17 años. Pues usted no lo sabe. Hay chavos que se saltan algunos años de escuela. Y yo soy una de ellas. O sea que una niña genio no tiene idea de que está trabajando para un narcotraficante. No te hagas, Marisol. Tú sabes perfectamente que Giovanni Méndez, alias el Puma, y Andrés Labarta son narcotraficantes. Y tú has colaborado con ellos. Así que más vale que empieces a declarar la verdad. La verdad ya se las dije. ¿Qué? ¿Yo qué iba a saber que Giovanni es narco? Cuéntalo todo. Es lo que te conviene. Yo te prometo ayudarte si nos das información que nos sirva. Está bien, agente. Voy a decirle cómo sucedieron las cosas. Y una vez que exporté las plantillas que diseñé en el programa vectorial, decidí la cantidad de frames que ocuparía el movimiento de cada objeto. Muy bien, Marisol. Excelente la exposición de tu diseño. Bueno, saquen sus libros para continuar con el tema de la clase. Me adjuntan sus trabajos en un correo electrónico y tienen hasta las 11 de la noche del día de hoy para que me los envíen. Nos vemos la próxima clase. Marisol, por favor, quédate. Me gustaría hablar contigo. Marisol, dime, ¿qué planes tienes para cuando termines la ingeniería? Me encantaría hacer un doctorado en Alemania. Ha sido el sueño de mi vida. Cuenta con una carta e intención de mi parte para que te acepten. Pero mientras, ¿no has pensado en trabajar? Sí, por supuesto. Estaría increíble para empezar a ahorrar y hacer realidad mi sueño de irme a Alemania. Yo conozco una empresa que solicita ingenieros ya titulados. Yo no creo que tengan problemas para que te acepten, sobre todo cuando eres una estudiante brillante. Muchas gracias, profesor. Voy a recomendarte. Aunque no estés titulada, estoy seguro que podrán darte un trabajo de mediodía y así puedes ganar dinero y ahorrar para tu doctorado. ¿Y mi profe va a recomendarme una empresa para empezar a trabajar? De poca, hermano. Tú siempre vas a ser grande. A mí no me gusta la idea de que trabajes, hija. ¿Pero por qué, mamá? No sé. Todavía eres menor de edad y has ido muy a prisa en la vida. Siento que todavía no estás madura, hija. Ay, porfa, mamá. Trabajar va a llevarme a alcanzar el sueño de mi vida. Necesito de tu permiso para poder trabajar. Lo sé, Marisol, pero no sé. Así como has ido brincando tan rápido en la escuela, siento que igual lo has hecho con tus etapas de la vida. Ay, pues sí, mamá. Pero yo tengo un destino, una meta trazada y la voy a obtener. Yo voy a diseñar videojuegos en Alemania. Nuestra hija tiene razón, Abril. Y yo sí voy a dar la autorización para que Marisol trabaje y realice sus sueños. Gracias, papá. Listo. Terminé mi prueba. Muy bien. ¿Qué te parece, Jeremías? Bien, muy bien. El desempeño de Marisol es sorprendente. ¿Dices que tienes 17? Sí, bueno, 16 y 4 meses. Te dije que Marisol es una niña genio. Una niña genio que está contratada. Me da mucho gusto que te hayas quedado con el trabajo. No sabes, Kevin. Siento que me estoy acercando a mi sueño. Ya me vi en Alemania diseñando videojuegos. Toma, para que festejes tu primer trabajo. Gracias. Me encantan las paletas con chilito. Te voy a regalar muchas bolsas para que te las lleves a Alemania y no las extrañes. Aunque yo sí te voy a extrañar mucho. Yo también, Kevin. Has sido un gran amigo para mí. Marisol, tú has sido más que una amiga para mí. Y yo quisiera decirte que, pues, me encantaría que fueras mi novia. Kevin, eres un lindo y neto que no es que no me gustes. Pero no puedo ser tu chava. ¿Por qué no tú me lates? Y yo a ti te quiero mucho, desde que somos chavitos. Pero en este momento lo que necesito es concentrarme en mi viaje a Alemania. Sorry, pero es que no puedo andar contigo. ¿Cómo que me van a pagar cuatro mil pesos? No es nada. Pues es lo que se paga por mediodía. Si estuvieras todo el día completo, ganarías ocho mil. Pero ¿cómo? Aquí trabajan jóvenes titulados e ingenieros. ¿Cómo es posible que ganen ocho mil pesos? Es una miseria. Eso es lo que se gana en este país y punto. Estás a tiempo de tomar el trabajo o dejarlo. Pero será que lo tomo. Este es tu lugar. Y en la computadora vas a encontrar tus actividades iniciales. Bienvenida a la realidad, niña genio. Oye, no me llames así que ni siquiera nos conocemos para que te burles. Me llamo Irán y no me estoy volando de ti. Simplemente que todos pasamos por lo mismo que tú. Comparto tu indignación. Es que no es justo que el esfuerzo que ponemos en estudiar y prepararnos sea tan mal parado. Yo estaría igual de enojado que tú si tuviera el coeficiente intelectual que tú tienes y me dieran este sueldito miserable y me trataran como te están tratando. Y luego se sorprenden de que los chavos nos desilusionemos de estudiar. ¿Para qué? Si ni vamos a ganar para vivir presentemente. Porque vives en este país. Pero si vivías en Estados Unidos con tu genialidad, estarías trabajando en la NASA. No me quedo de otra más que aceptar. Digo, en cualquier otra empresa de este país va a ser lo mismo. Sí, se pasan con esos sueldos. Por eso la gente luego tiene dos o hasta tres trabajos para poder sobrevivir. Te pasas toda la vida estudiando, preparándote por ocho mil pesos. Bueno, ¿qué digo ocho? Cuatro mil por medio día. Bueno, ¿qué les pasa? Pasa que les valemos. Yo, como niña genio, tendría más posibilidades en otro país. Pero no, nací en este país que no nos da oportunidades para nada. Uy, ¿qué me espera a mí que tenga un coeficiente intelectual normal como cualquier chavo? A ti, que eres una niña genio, te paga un poquito. ¿Ves por qué no quiero que trabajes, hija? A lo mejor no es el momento. Me parece que quizás te estás tomando la vida a la ligera. No, mamá. No es cuestión de momento. Aquí cualquier momento va a ser malo para un estudiante que quiere empezar a trabajar. Porque nunca van a pagar lo que un profesionista se merece. No puede ser que en este país sea tan mal pagado el talento y la inteligencia de sus chavos. Lamentablemente así es, Marisol. Ni siquiera existe un programa de ciencias y de tecnologías para niños y jóvenes superdotados. A mí me encantaría poder desarrollar mi carrera, mi profesión en mi país. Yo creo que a la mayoría le gustaría desarrollar su talento en beneficio de la tierra donde nació, donde creció. Pero ante la falta de oportunidades, los chavos tienen que ir a buscarlas a otros países. Yo quiero irme a Alemania. Marisol, eso se llama fuga de talentos. Los jóvenes que tienen posibilidades de irse al extranjero a desarrollar su talento, se van. Marisol, eso se llama fuga de talentos. Marisol, eso se llama fuga de talentos. No puede ser más que un profesionista. Porque tú recién lo que ha liberado que el al NEX nacional es Estados Unidos. Pero ante las armas de talentos. Airmas para meals de compartir con�se. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Sí. Claro que me interesa. ¿Qué onda, Irán? Me trajiste una chamaquita. Que no te engañe. Te garantizo que es la mejor para lo que queremos. Esto es algo serio. Y si te quieres ligar a la chavita, está bien. Pero no lo mezcles con los negocios. Te digo que es buena. Y lo mejor que es ambiciosa. Y si te lidero para realizar sus sueños. Está bien. Hola, soy Giovanni Méndez. Marisol, mucho gusto. Irán me comentó que ya más o menos te platicó en qué consiste el trabajo. Sí. Me dijo que se trata del diseño de una tarjeta inteligente, pero no me da muchos detalles. Necesitamos que la tarjeta inteligente tenga un chip que guarde todo en la memoria. Yo te veo muy chavita para que puedas diseñarla. Yo tengo el conocimiento y estoy completamente preparada para el trabajo. Estoy dispuesta a hacer el diseño, pero siempre y cuando la paga sea buena. ¿Te parecen buenos 20 mil pesos? Ese es el pago por el diseño. Está bien. Acepta hacerme cargo de diseñar su tarjeta inteligente. No puedes dejar el trabajo así de un día para otro. Tienes que avisarnos con anticipación para buscar tu reemplazo. Lo siento, Jeremías, pero ya tengo un mejor trabajo y necesito de todo mi tiempo. Por eso no se puede confiar en los jóvenes. Y se les paga lo que se les paga. Luego, luego dejan todo botado. No son responsables. Soy tan responsable con mi vida y mi futuro que no estoy dispuesta a seguir desperdiciando más tiempo en un trabajo tan mal pagado y miserable. Voy a empezar a diseñar la tarjeta que me encargaron para recuperar el tiempo que perdí en ese trabajito miserable. Si la tarjeta va a ser igual de inteligente que tu hermanita, entonces va a ser una fregonería. ¿Vamos al cine? No puedo, Kevin. Estoy metida en el diseño de la tarjeta. Tómate un break y salgamos. Hace días que no nos vemos. Me van a pagar muy bien y necesito esa lana para ahorrarla para mi viaje a Alemania. Luego salimos a donde quieras cuando termine. Besitos. Hija, te traigo un tecito. Gracias, ma. Déjalo por ahí. Llevas muchos días aquí encerrada trabajando, Marisol. Date un tiempecito para tomarte el té. Ahora no puedo, ma. Ya nada más me quedo una semana y tengo que entregar la tarjeta. Te prometo que luego me tomo todos los tés que quieras. Te está quedando muy chula la tarjeta, hija. ¿Está bien? Ya, no te distraigo. Sigue trabajando. Te quedó del uno la tarjeta, hermana. Y además la terminaste a tiempo. Saliendo de la universidad voy a entregársela al señor Méndez. ¿Y para qué es esa tarjeta? Es una tarjeta inteligente con chip para servicios de entretenimiento. Fue lo que me encargaron. ¿Servicios de entretenimiento? Sí, mamá. Para guardar información y así. La verdad es que no me dijeron más. Ni necesitaba saberlo. Bueno, ya me voy que se me hace tarde. Suerte, mi amor. Adiós. Y tú, Selena, apúrate a desayunar. Que la que va a llegar tarde a la secundaria vas a ser tú. Aquí es el prototipo de la tarjeta que me pidió. Y en este USB está contenido el lenguaje de programación del chip para que usted pueda operarlo. Muy bien, Marisol. Te voy a dar tu dinero. Los 20 mil pesos por tu genialidad. Gracias. Si se les ofrece cualquier otro diseño, ya saben dónde encontrarme. Con permiso. Te dije que Marisol era una genio. Genio y estúpida. Gente como Marisol es la que nos conviene en la organización. Y sin darse cuenta, nos vamos a ser millonarios a costillas de su inteligencia y sus sueños. Bienvenida al mundo del narcotráfico. ¡20 mil pesos! Mis primeros 20 mil pesos que gané y que voy a ahorrar para mi viaje a Alemania. Ojalá que me dispares un helado, hermana. Me da gusto que estés tan contenta y que estés recibiendo el pago adecuado a tu talento. Pues a mí me parece que es mucho para un primer trabajo, para alguien que ni siquiera ha terminado su carrera. Tu mamá tiene razón. Va a estar difícil que encuentres un trabajo donde te paguen 20 mil pesos o más si todavía estás estudiando. Yo no voy a buscar otro trabajito en ninguna empresa explotadora y mal pagada. Como freelance, me va a ir infinitamente mejor. Gracias por acompañarme a la embajada de Alemania, Kevin. De nada. Tengo que aprovechar cada momento para estar contigo antes de que te vayas. Ay, estoy segura que me van a dar la beca. No se la pueden negar a alguien con el coeficiente intelectual que yo tengo. A mí también me gustaría irme a estudiar a Alemania cuando termine mi ingeniería en computación. Por favor, Kevin. No tienes el cerebro que se necesita. Seamos honestos. Yo le echo muchas ganas. Y soy todo un machetero. Ser inteligente es también tener los pies sobre la tierra, Kevin. Y yo los tengo. Y tú, te lo digo porque te quiero. A veces sobrevaluas demasiado tu inteligencia y eso no está nada bien. Bueno, pues terminamos por hoy. Nos vemos la próxima clase. Marisol, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, profe? Pasa que me dejaste margen con las personas con las que te recomendé. No tenías por qué dejar tirado el trabajo. Yo soy mucha pieza para el lugar a donde me mandó. Además, tenía que hacer un cambio a donde se aprecia lo que vale mi inteligencia. Mira, el éxito no es solo inteligencia, Marisol. También son necesarias la responsabilidad y el compromiso, la lealtad. Mi único compromiso y lealtad es conmigo misma. Y si yo no le doy el valor justo a lo que sé y tengo, nadie lo hará. Creo que te estás tomando la vida demasiado a la ligera. Ser ambicioso es bueno cuando seas honesto. Pero yo a ti te veo tan llena de soberbia. Piense lo que quiera. Yo a usted lo respeto como maestro y siento mucho que tenga su opinión de mí. Pero nadie me va a detener para alcanzar mis mentas. Nadie. Se cometió un fraude millonario con una tarjeta inteligente de entretenimiento. Esa tarjeta fue la que utilizaron para el fraude. Pero hasta el momento no hay pista de los responsables. Selena, por favor, ¿por qué le cambias? Ay, mamá, ya va a empezar el chavo de locho y no me lo quiero perder. ¡No! Ay, mamá, déjale, no, Cristiano. Regrésale, por favor. Están dando una nota muy interesante. Ay, mamá, ¿qué pasa? Efraín, mira, mira. Mira la televisión. Esa es la tarjeta que diseñó nuestra hija. Sí, Abril. Es la misma. Pues con esa tarjeta se hizo un fraude millonario. Listo. Ya quedó la página web que me pediste. Eres la mejor, Marisol. Y como tal, recibes tu pago. Muchas gracias, Giovanni. Nos vemos. Ahora tú, Iram, pon los logotipos del banco en la página que diseñó Marisol. Con esta página vamos a lograr fraudes millonarios. ¿Quieres explicarnos cómo es que hacen fraudes con los diseños que haces? No entiendo de qué hablas. La noticia salió en la televisión y ya está en todos los periódicos.